La palabra el señor Presidente de la República del Perú, Pedro Castillo Terrones. Señor Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos de México. Señoras y señores Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Señor Presidente del Consejo Europeo. Señora Secretaria Ejecutiva de la Cepal. Señoras y señores Jefes de Delegaciones, Cancilleres, Miembros de todas las Delegaciones. Reciban ustedes el saludo fraterno del pueblo peruano. Bueno, traigo el saludo para todos los que estamos en esta sala de los hermanos quechuas, los aymaras, los aguajún, los conivos, los shipivos, los hombres y mujeres que nunca han tenido voz en mi patria. Pero el día de hoy me siento fortalecido porque es la primera vez que salgo del país como Jefe de Estado recién asumido. Y creo que en esta cumbre que hoy se reúnen las personas responsables de los estados, creo importante decirlos que a los países de América Latina y el Caribe, un testimonio inequívoco de la vocación histórica que nos llama a la más grande unidad e integración de nuestros pueblos. Bajo el manto de la pandemia, que hoy también nos reunimos, hay que entender de que la pandemia ha venido a quedarse en cada uno de los pueblos. Pero para nosotros entendemos de que la pandemia no es solamente un problema sanitario, es un problema histórico, es un problema que ha venido arrastrando. ¿Por qué? Porque siempre hemos dicho en reuniones tantos lemas, pero hemos hablado de unidad, hemos hecho grandes discursos y es tiempo de pasar a la acción. Y es tiempo de pasar a la acción porque es necesario entender de que unidos lograremos todo, desunidos nada. Millones de compatriotas, millones de hermanos peruanos, que estábamos a la espera de que salgamos de esta pandemia. Y esta pandemia que ha llevado a millones de personas en el mundo, incluido más de 200 mil peruanos. Y por eso, debo decirles de que la CELAC, hoy en día, debe concretar un hecho concreto, donde hagamos el mayor de los esfuerzos para facilitar que nuestros territorios cuenten con el acceso al financiamiento internacional, que se requiere para contribuir a la enorme tarea que venimos desplegando en la recuperación y en la reactivación de nuestras economías duramente golpeadas. Por ello, saludo a estos y otros temas centrales para nuestra región, como la consolidación de nuestra democracia, la seguridad alimentaria, el acceso universal a la educación, el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible, una lucha contra el cambio climático, contra la corrupción enquistada en todos los estamentos de los estados, contra el crimen organizado, contra el problema mundial de las drogas, contra el terrorismo. Hay que luchar por la protección de los derechos humanos, las libertades de todas las personas, la igualdad de género, el respeto a los pueblos originarios y afrodescendientes, entre otros. Hay muchos pueblos que se encuentran esperando que sus autoridades y sus gobiernos hagamos algo por ellos. Creemos importante manifestar que la integración de América Latina y el Caribe debe ser una tarea permanente, debe ser una actividad diaria para que de una vez por todas cumplamos de atender las grandes necesidades por encima de comprensibles y naturales diferencias ideológicas y políticas. Por ello, saludamos que en esta cumbre se acuerde el establecimiento de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio, que fortalecerá nuestras capacidades regionales a través del progreso tecnológico y científico. Es igualmente importante la creación del Fondo CELAC para la respuesta integral a desastres que permitirá brindar el apoyo que requieran nuestros países en situaciones de emergencia. Señoras y señores, la necesidad de la integración latinoamericana y el Caribe no es un tema coyuntural, sino de verdad es una gran necesidad. Con ello habremos cumplido el sueño de Bolívar, de San Martín y también el gran sueño de Tupac Amaro que por lo temprano que se hizo y lo aislado que se encontraba en el plano internacional, pero ese sueño que tuvo, hoy tenemos que hacerlo realidad. El siglo pasado, nuestro amauta José Carlos Mariatigue reforzó también esta concepción al plantear que emanciparnos de la pobreza no era una tarea de carácter nacional, sino internacional. El gobierno que presido, electo por la voluntad libre y soberana del pueblo peruano, se ha propuesto iniciar una nueva etapa en la vida de la República, dos siglos después de proclamada nuestra independencia, por ello, en el marco del Estado de Derecho, del sistema democrático y su institucionalidad, de la cual nos debemos, consideramos necesario, hacer las reformas que las mayorías del país, que el país exige, para reafirmar nuestros logros y corregir los defectos en su estructura política, social y económica que han hecho posible que persistan fenómenos tan perniciosos como la pobreza y tan extendidos como la exclusión y la falta de oportunidades. Con ese mismo espíritu, hago aquí un llamado a seguir trabajando por la unidad de los pueblos de América Latina y el Caribe, que venimos construyendo con empeño en este y en otros espacios de integración, cooperación regional y subregionales, y de cuya evolución y desarrollo hemos extraído lecciones valiosas en torno a nuestros aciertos. Por ello, extiendo mi reconocimiento a México, nuestro fraterno anfitrión, por buscar su posicionamiento oportuno sobre la base del consenso y de nuestros intereses comunes, así como para canalizarlos a través del diálogo, el entendimiento y la cooperación como importantes y con importantes socios extrarregionales como la República Popular de China y la Unión Europea. El Perú se hace presente en esta cumbre en un momento expectante de su historia, al conmemorar el Bicentenario. En este horizonte estamos convencidos de que nos encontramos y nos reconocemos con ustedes, nuestras hermanas y nuestros hermanos latinoamericanos y caribeños, en esta oportunidad de estados y de pueblos que debemos preservar y fortalecer. Al reflexionar sobre estos acontecimientos históricos, quiero concluir mi mensaje al anunciar que nuestro país sostiene y sostendrá relaciones diplomáticas con todos los países de América Latina y del mundo sin ninguna discriminación. Caso contrario, este sentido en cargo del Perú profundo caerá en saco roto. Es momento de pasar a la acción. Es tiempo de pasar de los discursos a la acción. Unidos todos, desunidos nada. Muchas gracias.